Buenas noches señoras y señores, supongo que ya lo saben todos ustedes porque una de las ventajas que tiene este programa es que tenemos algunos por ojos que lo son bastante más que nosotros todavía. Soy hombre en general de dudas, no soy de axiomas ni de dogmas. No, supongo que es una forma de ser. Yo estoy rodeado de amigos que también son unos forofos de unas u otras ideas, unos segurísimos de lo que piensan o de lo que hay que votar. A mí me cuesta trabajo. Mi forma de ser es de decir la duda. Yo es que aprendí de los riegos eso de que dudar es lo mejor. Y la duda te orienta. Este es un programa grabado. En la clave hay que decirlo siempre porque lo normal es que sea directo. En vivo y en directo. Pero no siendo en vivo es como si fuera directo en el sentido fundamental. En el sentido de que a partir de este momento no habrá ninguna corrección al programa y por lo tanto no se diferenciará nada de cualquier programa en vivo. Hablar de la historia del periodismo en España no se entendería sin la figura de José Luis Balvin, profesional curtido en diversos medios, a él le debemos el origen del género del debate con mayúsculas en nuestro país gracias a su celebérrimo programa La Clave, símbolo de libertad y pluralidad, tan elogiado por la profesión como en muchas ocasiones a lo largo de su existencia sujeto a los caprichosos designios de los diferentes gobiernos de la época. La semana pasada, José Luis Balvin recibía en la Universidad de Málaga el Premio Internacional de Periodismo Manuel Alcántara a toda su trayectoria profesional. Hoy en Tesis tendremos el privilegio de conocer a esta leyenda viva del periodismo de calidad. Yo quería hacer cine, vine a Madrid en septiembre y justamente vine a Madrid coincidiendo con unas fechas y adelantaron la fecha de examen de ingreso en la escuela de cine y por lo tanto llegué tarde para hacerlo. Y aprovechando que la preparación era un poco similar fue por lo que entré en la escuela de periodismo. Yo lo que fui realmente fue corresponsal en el extranjero. Más que reportero en el extranjero, que también estuve en algunas cosas, estuve en el fusilamiento del NEUS en Abyssinia. Yo he hecho cosas importantes o de los países no alineados en Argel, eso me tocaron bastantes cosas. Pero me gustaba más el mundo ideológico, más que el reporterismo. Yo estuve en Alemania de corresponsal, más tarde en Francia, previamente por Europa, en el mundo del Este y conocí todo tipo de ideologías. Y fui acostumbrándome a conocer los contrastes y las ideologías. Recuerdo de un compañero mío sueco, viviendo en Alemania, que estaba franco todavía en España, que charlando con él me decía José Luis, es que vosotros lo tenéis muy mal en España, lo tenéis fatal, porque claro, en el fondo, por un lado fatal, pero por otro, estupendo. Manda franco y hace lo que es lícita y dice, lo difícil es ser demócrata. En Suecia, decía él, llevamos mucho tiempo con un gobierno, por ejemplo, de izquierdas. Y no sabes el trabajo que cuesta dar la razón a alguien que dice una tontería del partido contrario. Es muy difícil y luego me he dado cuenta de que es así también aquí. Música 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 Por la clave pasaron los mejores. Por lo tanto, para mí hubiera sido una gozada poder hacer la clave aún sin cobrar, es más, pagando por ella, porque yo he aprendido todo de la clave. El moderador es fundamental en un debate. Y entonces yo creo que contribuía de la mejor manera posible a que ese tono de ideas fuese suficiente. Pero porque yo partía de la base de que quería aprender de los que allí estaban. Aprender, no enseñarles. No salía a decirles lo que tenían que votar. No, todo lo contrario. Yo salía a aprender lo que ellos decían. Discutían en el nivel ideológico. Y el ideológico yo tampoco pretendía lo contrario, ni un periodista debe pretender lo contrario. Pero los políticos, esos algunos políticos, digo, sí tienen la idea de que al de enfrente hay que avasallarlo. No es el caso. No es el caso. Hay que demostrar que uno es mejor. Yo recuerdo que de las pocas cosas que yo veté, porque creo que es la única que yo he vetado en toda mi vida periodística, fue en la época más dura de ETA, hacer un debate sobre ETA. Evidentemente, yo a ETA no podía llevar a ningún miembro de ETA a la clave. En primer lugar, porque el primer día detenido sería yo, en segundo lugar el periodista y todos los otros periodistas, y en tercer lugar el de ETA, que no llegaría a ir, lógicamente. Y sin embargo, en la clave, el principio era que todo el mundo pudiera debatir sus ideas. ¿Admitiría hoy un político de partido que salieran en un mismo debate la pasionaria y Blas Peñar? No, no lo admitirían. La clave se acababa con el fin de año. Nos queda el programa de la semana que viene, pero lo cierto es que en este momento no sabemos absolutamente nada. Parece que otros saben más que nosotros, que es una cosa sorprendente, porque los responsables del programa somos nosotros, y entre otras cosas estamos preparando ya programas del mes de enero, entre otros el primero, el del día 3, viernes, con el tema PAX, puesto que es el año de la paz, y queremos abrirlo precisamente con ese tema. Yo me creo, podría equivocarme, pero yo me creo absolutamente dócil. Y una cosa sorprendente para mí es que para el PSOE soy un traidor y para el BP soy un rojo. Entonces así no hay manera de entenderse. ¿Cuál es el matiz entre el periodista y el político? Que para mí lo importante es contar lo que pasa, y sobre todo un debate de ideas a alto nivel, a cierta altura. En este momento no se cuenta lo que pasa, se cuenta lo que pasa malo del partido de enfrente, y no viceversa, y al revés. Entonces hoy no hay libertad. Dicho así parece contundente, parece una cosa grave. No lo hay por eso que he dicho, porque la sociedad, no es ya los políticos, la sociedad no admite ni la duda, ni el debate de ideas, ni nada. La sociedad quiere tomar partido por lo que él quiere que los demás voten. O sea, quiere ganar. Que yo entiendo que en política se quiera ganar, eso bueno, que alguien que se presenta a unas elecciones quiera ganar, es lo normal. Pero una cosa es querer ganar, y otra cosa es querer ganar a toda costa. Sin oír al contrario, ¿no? Y si es posible, sin aceptar que el contrario se pronuncie. En la época que yo empecé el periodismo, nos llevábamos muy mal los periodistas, discutíamos mucho, etc. Pero no tachábamos, ocultábamos al de enfrente, jamás. Esto de ahora, esta obsesión de ahora por tachar, no al enemigo, sino al adversario, nunca la he vivido antes, y me da mucha pena. Lola, esta sí que es una de las clásicas, ¿eh? La más conocida, ¿no? La más no fue tampoco escrita para mí. ¿Tampoco? Ni la zarzamora tampoco, que es otra de las... No, la zarzamora sí. Para algo ha servido la clave, ¿no? Esa es la verdad. Muchísimas gracias, José Luis. A vosotros, y que os vaya muy bien a todos, en este momento muy duro para la profesión, que espero, en este momento es malísimo, un desastre, por parte de políticos, por parte de profesionales, por parte de los empresarios, pero espero que, aunque en este momento acabemos escribiendo contizas sobre las paredes, llegarán momentos mucho mejores que estos, porque la profesión ya ha pasado por esto en otras épocas. Que tengáis suerte. No, 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 no.